Bueno, estamos en OJUS, la segunda ciudad más importante de Dinamarca, después de Copenhague, la capital. OJUS se escribe A-A-R-H-U-S. Así es. Y hoy es 28 de junio del 2019. Expectativas. ¿Qué esperas lograr hoy? No voy a completar la lista hoy. Tengo bastantes. Usted no haga si no, decide y yo escribo. Ya estoy viejita. Entonces yo como estoy, audífonos, gafas, bastón. ¿Ya con bastón? No, bastón voy a tener después. Ah, no. Pero ya voy para allá también. No, pero yo lo veo joven. Lo veo joven y bien energético, que yo me quito el sombrero. Cuando lo veo con sus terapias y todo. Y tengo una memoria espectacular. Sí, pues yo sé que usted sabe más historia de Dinamarca que yo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, creo que ya aquí ya no puedo ni leer de que ya me descontrolé aquí. Entonces pongo aquí descontrolada. Sí, soy muy fácil para distraerme. Es distraída fácilmente. Me distraigo fácilmente. Vamos a empezar con las dificultades. ¿Tengo dos hijas? Yo tengo dos niños. ¿Hombres? Hombres, baroncitos. Tengo dos niños. Alexander y Cristian. ¿Alexander? ¿Qué tiene? ¿Cuántos años? Acaba de cumplir 18 en marzo. Y Cristian. Cristian tiene 12 añitos cumplidos en octubre. Bueno, ya que empecé conmigo, pues bueno, este, tengo, padezco hipotiroidismo. Una condición. Yo no quiero decir que es enfermedad. Mi condición es que no me funciona. No produzco mucha hormona. ¿Y para qué la necesitas? Es la que da la energía. O sea, falta de energía. Desaliento. Eso es más fácil para mí poner desaliento. Que tengo deficiencia hormonal tiroides. Eso es. Desaliento. Desaliento. Bueno, así lo interpretan en Colombia. Desaliento. Eso es lo que usted me dijo. Que como no produce esa hormona, la da desaliento. Sí, es que hay una que si la tiene alta, adelgaza la persona y está muy imperactiva. Cuando uno está con, con que no tiene una producción, no produce mucho la tiroides, entonces está uno como más, más este, lento, mucho cansancio. O sea, lo que tú tienes. Crónico, cansancio crónico, sí. Te pongo cansancio crónico. Y este, tomé medicamento, cuando me lo encontraron fue en el 2010, apenas hace como seis meses. Entonces, no, hace un año que fui disminuyendo, disminuyendo el medicamento porque me asusté mucho, me da mucha taquicardia en todos los tiempos. De repente estaba parada y de repente ese corazón así. Entonces decidí quitarlo, ahorita ya no me dan taquicardia. Pero el cansancio, lucha todos los días con él. Listo. Entonces, obesidad, por la misma, creo que es por lo mismo. Soy muy tragona. Imagínese, esposo pastelero, ayudante del esposo, pastelera. Siempre sale un panes. Estragona. Y aparte, usted me, yo viendo sus programas, cuando hago mis cosas en mi casa, usted y un cafecito y yo también, pues un cafecito, don Aurelio, pues vamos a tomar el cafecito. Pues ándale, pues órale. Yo estoy cocinando, estoy fregando y yo lo tengo a un lado todos los días y lo veo que ya empieza con su cafecito. Mientras usted hace eso, yo voy por un cafecito, pues yo también. Pues órale. Y a su salud. Y ya tomo mi pausita, hago mi café. Pongo a seguir y sigo haciendo mis cosas y lo sigo viendo, escuchando. Es mi terapia, usted, todos los días. Era, este, la obesa. Veo que, que a veces como que siento que hay como que, yo he sentido unas energías como que de repente todo fluye muy bien y de repente como, yo no sé si hay veces egoísmo de la gente. Y a veces eso, como que yo soy muy absorbente a eso y me afecta anémicamente. Y me baja, eso me baja o me sube. Y me baja, eso me baja, eso me baja. Y me baja, eso me baja, eso me baja, eso me baja. acomodar mis chakras así, no sé si era posible. ¿Quién te dijo que las tienes desacomodadas las chakras? No, 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 yo no soy la experta, usted es el experto, yo le pregunto. No, no, por eso, pero cuando alguien me dice yo le estoy sintiendo un ruedito en la parte de atrás al coche y es como de latas, listo, ya me dio una pista un ruedito de latas en el coche vea, es que cuando yo saco el coche del garaje, veo gotas de aceite en el piso, listo, tiene una fuga de aceite, pero me da una pista, ¿por dónde buscar? ¿Por qué consideras tú que tienes desalineados, desagustados los chakras? Porque yo siento que las personas llegan a mí muy positivas y de repente se cambian ¿Quiénes se cambian ellas? Ah, son ellas las que tienen los chakras deschacrados Porque las veo muy superficiales yo soy una persona que se da como soy soy honesta con mis sentimientos y de repente todo así como como que me quedo en shock de repente, o sea, no son como yo esperaba No son como yo esperaba, eso es distinto Un ejemplo Yo llego aquí empiezo a mirar No, esto está muy feo esto está muy mal Pero me pongo las gafas Ah, no, eso no es como yo lo estaba viendo Entonces, igual cuando uno ya mira más en detalle ya las cosas las ve mejor Pero a veces eso me deprime a mí porque la gente es así porque quiero, o sea, como quiero como que la gente sea cariñosa Quiero que sea cariñosa o que realmente se enseñe como realmente es y a veces me he llevado tantas decepciones que me quedo, o sea, y eso he luchado y creo que todas esas cosas me han hecho más fuerte y como que ya empiezo como a empezar a querer manejar eso por otro camino a que no me afecte porque todo eso yo siento que hasta el corazón se me hace Eso, eso no tiene nada que ver con los chakras Eso es cuestión de personalidad y es cuestión de no querer manipular a gente porque imagínense yo quiero que la gente sea como yo quiero que ella sea cada uno es como él Claro, claro no puedo cambiar el mundo tampoco pero a veces es cuando uno tiene un afecto por cierta persona y de repente no es como como uno piensa por ejemplo con mis hermanas siento que también hay un tipo de energía que yo trato de tener una convivencia divina con ellas pero ellas todo el tiempo me quieren cambiar la cosa a negativo todo el tiempo Mis hermanas me quieren cambiar Me hacen mucho conflicto Mis hermanas me hacen conflicto No, no como no no desean o no sé En realidad como le digo a mi esposo yo ya estoy confundida yo ya no sé cómo cómo manejarme en una forma de que hubiera una convivencia bonita Tengo una hermana que vive en México que es la pequeña y la mayor que yo 11 meses vive en Estados Unidos en California No tenemos convivencia bonita ¿cómo se llaman? Nombres Alma Rosa pero le decimos Rosa Rosa y Sara le digo Sarita pero cuando estoy enojada le digo Sara bueno bueno cuando eso de los cambios de apodos según las circunstancias tiene su más y su menos ok a Hércules ya cuando era niño como le decían Hérculito y cuando ya estaba grande grande como le decían Hérculón el apodo como vea es que a mí me pasó a mí me pasó en Hermosillo usted me hace sudar en Hermosillo me pasó estaba yo con Pablo y con Candy atendiendo pacientes ahí en Hermosillo Pablo es médico y es el esposo de Candy colega también y Pablo estaba atendiendo un joven apuesto y yo me quedé con Candy conversando afuera en la unidad donde estábamos y en cierto momento entré a ver a ver cómo iba a abrir la puerta con cuidado a ver cómo iba Pablo con su paciente y escuché que el paciente le estaba diciendo mamá Mela wow yo cerré la puerta y le dije Candy oh con Pablo que allá hay un joven diciéndole mamá Mela a Pablo después entendí que era lo que pasaba que es que los nietos tenían una abuelita llamada Carmela abuelita Carmela sí nosotros ellos no le decían abuelita Carmela y no que le decían mamá sí como en México y no le decían nombre completo le decían Mela entonces en vez de decirle abuelita Mela le decían mamá Mela imagínense el malentendido y usted iba entrando no y yo estaba entrando pero es de que que descarado entré en la mitad de la película como le parece bueno entonces el hecho es que le dicen cómo Sara Sara Sarita le digo Sarita de cariño pero hay a veces que me sacan de mis misquicios y ya le digo Sara entonces y y mire yo tengo una historia larga yo me hice cargo de ellos de 21 años yo me hice cargo de mis dos hermanitos los más pequeños pero cuando me casé Sarita mi hermana me hizo una me salió embarazada cuando bueno Tico yo quiero entender eso mi hermana me hizo una salió embarazada ¿cómo así que te hizo una? bueno quiero decir que que me falló mi hermana me falló porque salió embarazada eh sí no no pero espérenme yo quiero entender yo yo estaba soltera yo trabajaba en el banco yo la mandaba ella a su escuela a su universidad ya había terminado y mis hermanos quedaron de apoyar económicamente para ella continuar a sus estudios ¿cuál fue la que con embarazo? Rosa o Sara Sarita en cierto momento que no me va a dar entonces de eso a lo que quiero llegar a decir es que ya ella yo en vísperas de matrimonio con mi esposo me yo este le dije bueno nos vamos a casar al civil el 26 de mayo del 2000 y me dice ella pero nada más no solamente tú te vas a casar me voy a casar yo porque yo tengo cuatro meses de embarazo yo salí de mi cuarto y le dije ese mensaje a mi hermana y me seguí para la cocina entonces ella desde su cuarto me grita pero no nada más tú te vas a casar también me voy a casar yo porque yo tengo cuatro meses de embarazo y yo me paré y me dije ¿qué? o sea yo nunca descubrí eso entonces me empezó a decir o sea empecé a ver cosas como que se puso celosa yo siempre fui todo para ellos tiempo para ellos entonces cuando ya ven que yo empiezo a encontrar felicidad porque yo siempre con trabajo sí tuve novios pero no era de que 100% cuando llegó casa en la mi vida pues ahí sí ya el tiempo fue porque yo sabía como que yo sentía que había seriedad y había respeto en esta relación y pues ya empecé a salir y empecé a vivir mi vida ya de novia y parece que eso ella se puso muy celosa mi hermano también porque él se puso muy rebelde y lo mandé a mi pueblo porque vivía en Puerto Vallarta lo mandó el pueblo con mi papá y me dice por eso me mandaste con mi papá porque ibas a tener este vato aquí porque él se movió de Estados Unidos rentó su departamento en Puerto Vallarta entonces como diciéndome ya no tienes tiempo para nosotros y digo bueno digo yo también ahora encontré mi felicidad y es mi derecho entonces como que se creó ese tipo de celo y hasta ahorita hasta la fecha como que ellos a veces como se dice me hacen complot o sea en la forma de que a veces mis hermanos me hacen complot en la forma de que siempre cualquier cosa que yo pueda decir o un consejo que les quiera dar todo me lo hacen problema entonces a veces ya como le digo a mi esposo ya como que yo ya aprendí la lección de que ya quiero ya quiero quitarme ese sentimiento de querer buscar una hermandad pero no la hay siempre me hacen conflicto por cualquier cosa pero le digo si me hablan mañana yo estoy igual yo lo sabro y yo no 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 agarro el rencor de que me hizo esto el otro pero también no soy tonta como para estar toda la vida como así cuidé de mis hermanos seis años ayudé a mi mamá cuando trabajaba en el banco pedí una semana de vacaciones para llevarla a Estados Unidos porque ella estuvo muy grave encontraron que que ella tenía cirrosis y en el dos mil seis dos mil cinco viajé a cuidarla porque ya estaba muy grave en Estados Unidos y en el dos mil seis que yo acaba de dar a luz a mi segundo hijo ella recibió el trasplante de una persona que se accidentó y afortunadamente mi mamá recibió el trasplante de hígado y de riñones porque ella ya estaba al tope ya le daban una hora para morir ya y en eso coincidencia que llega y ahí está en Estados Unidos el sistema que está una lista de espera pero cuando ven una persona aunque esté en el número treinta pero y acá esté el número uno pero si ven que este aguanta más un año dos años y este ya no aguanta a ese es el que suben primero así le pasó a mi mamá recibió el trasplante de los órganos desafortunadamente desafortunadamente porque el señor el joven o era un señor así como mi edad que falleció creo entender así y ella vive bien pero nunca ha habido una relación armoniosa este mis padres fueron muy conflictivos tuve una niñez muy difícil difícil yo una vez le dije a mi papá porque siempre lo apoyé económicamente la vez papá es verdad que usted a mi hermano le dio fue una simple pregunta me dolió mucho su respuesta porque le dije usted le dio para que mi hermano fincara atrás de la casa porque la casa es muy grande en México y le dio la parte de lo que era un arroyo en el pasado para que él hiciera una bodega y mi papá me dijo sí pues ellos son los que ponen ¿no? entonces cuando me dijo eso o sea era para que yo esperaba una respuesta ah sí mi hija sí le dije ¿cómo la ves? y eso va a ser esto pero su respuesta fue sí son ellos los que ponen porque para mi papá sí yo dejé de dar económicamente a él sentí como que tú nunca has valido nada no era por lo material sino por lo sentimental en la forma que me hizo sentir como que nunca me valoró nunca nunca tomó en cuenta lo que yo colaboraste colaboré y y y las cosas que tenía que pasar para todo para cubrir todas esas necesidades de mi familia entonces eh sentí que nunca fuimos las mujeres importantes para él siempre eh para él sus sus glorias eran sus varones ¿no? y entonces mi hermano ahorita el mayor eh siempre se le apoyó se le dio cariño pero eh yo como hermana pero yo un día le mandé unas fotos de aquí de mis niños que estábamos en un jardín y y no me contestó pues esperé 15 días y era raro no me contestó nada oyes que bonitos están mis sobrinos están creciendo nada resulta que este cuando yo lo recuerdo oyes Carlos recibiste las las la foto que le mandé y lo comentás me dijo tajantemente así me mandó el mensaje deja de estar chingando aún así yo no soy rancorosa le he escrito sus cumpleaños más ya más más separadamente y mi papá cuando él estaba en vida le dio el derecho de que tumbara la casa y hizo un casonón la renovó totalmente a mi hermano poncho le dio atrás de la casa y hizo toda esa parte para él donde mete carros cosas materiales ahí ya ahorita un hermano que estaba en Estados Unidos se fue a México por situaciones de que no tienen documentos se tenían que regresar a México para que sus hijas como tienen documentos arreglen papeles y en el futuro se van pero parece que ya les gustó quedarse ahí viven en la casa de nuestros padres uno de ellos ya empezó a fincar porque hay mucho lugar empezó a fincar y todo el tiempo me quieren meter a mí en ese lío de que oye una hermana me dijo tú dile a a mi hermano que 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 es lo que tenemos que asegurar nuestro nuestro pedazo digo sabes que a mí déjenme fuera de todo esto yo no quiero saber nada ahora este hermano que está fincando hablé hace unos días que no hablo muy seguido y me dice oye Julia fíjate que estoy haciendo esto pero Carlos le pareció mal a mi hermano que mi papá le dejó los derechos o yo no sé cómo se dice eso de que él es el que cómo se dice en español cuando le dejan albacea está como albacea entonces este yo le dije a mí no me mientan en esto dice oye Julia pero yo empecé a fincar aquí y Carlos le dio la confianza a él porque están casados dos hermanos con dos hermanas entonces pues yo siento que ellos ya se hicieron familia y que ellos se sienten con esos derechos aunque todo el tiempo les he dicho mi madre vive todavía pregúntele a ella entonces este yo le dice oye pero me das tu parte yo no tengo nada ahí y si tú necesitas que recibir una respuesta mía quédate si es que dicen que algo quédate con lo que me corresponde yo no quiero estar con esa o sea con ese con esa pelea yo un día si yo quiero comprar algo puedo comprar un terrenito y fincar en otro lado para qué yo voy a estar con batallas no me interesa entonces siento que mucho de ese conflicto mi hermano ha agarrado agarró ideas o yo no sé si otros hermanos le dicen que me ponen a mí en esa revoltura ¿me entiende? pero ese es otro punto que creo que por eso hay un tipo de desbalancia en la familia o yo no sé tengo cambiando eso termina dentro de 43 años ahí termina todo ese desbalance no y si yo me voy mañana ¿quién me asegura? ni siquiera 43 o sea son cosas materiales ¿verdad? ya 43 años esa casa o esa finca pasa a ser de otras personas como usted bien lo ha dicho y dentro de 200 años ni siquiera vamos a saber quién es más como usted lo ha dicho lo he escuchado y es verdad y eso me ha ayudado mucho a sentirme ya libre 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 pero otra de las cosas ya dejando eso atrás quiero comentarle sobre de que quisiera saber qué es mi misión lo que resta porque tampoco estoy tampoco estoy de 15 ¿verdad? o sea lo que me resta quisiera sentirme porque he tenido sueños sueños muy seguidos de que son como que me voy en un ruchipán de diferentes formas y termino que no llevo a donde necesito llegar y no entiendo qué mensaje es ese lo he soñado a veces pasan 6 meses lo sueño de una forma pasan otro de un año vuelvo a soñar lo mismo ¿y sueño qué? que es como como se hizo ruchipán así resbaladero así como los niños se resbalan ¿un tobogán? sí una vez en un restaurante en Copenhague soñé que estaba en eso donde sale el aire de las cocinas que ahí yo me tenía que deslizar para llegar a un lugar y llego siempre era un lugar donde mi hermana estaba ahí mi hermana mayor estaba ahí pero con miedo y yo bajé y buscando cómo salir una vez soñé que este que que yo iba en un carro pero que yo estaba muerta ahí tirada muerta ahí son sueños uno tiene cantidad de sueños muy raros sí pero lo que más me intriga es esos sueños que siempre o a veces en la naturaleza que yo voy de bajada el primer sueño fue que yo iba de bajada y que atrás iba la muerte así como la máscara esa de que usan en Halloween ¿verdad? atrás de mí y un adelante y que yo me tenía que deslizar ahí y llegué y eran puras estaciones de tren de trenes puras puros caminos ¿sí? en los sueños yo no tengo niña ¿cómo interpretar sueños? son sueños pues eso me intrigaba a mí yo digo bueno espero que ya eso se quita cuando hablo con el señor Aurelio lo sé sí otra cosa quisiera saber cuál es el lugar donde si realmente es Dinamarca donde tenemos que estar viviendo o es Estados Unidos dígame usted ¿qué le gusta a Estados Unidos? ¿Trump? ¿le gusta Trump? no ¿le gusta a los hipócritas que son esos gringos políticos que dicen una cosa pero hacen otra? no ¿les gusta que ellos son los únicos que tienen tener armas nucleares de todo tipo y los demás y los mexicanos son los culpables todo el tiempo ¿les gusta que ellos son los que pueden invadir a otros países y hacer guerra en todas partes pero los rusos no ni los chinos no entonces ¿qué le gusta a los gringos? no no me gustan los gringos me gusta me gusta mi esposo me gusta me gusta me gusta la comida o sea ¿qué está en México? los gringos no tienen comida a ver la pastelería gringa ¿qué tiene de bueno? pues no nada nada ¿sabe a cartón? nada es puro algo puro que en cambio mire los panes de Dinamarca como saben de bueno las harinas de aquí ay si usted estaba cerquita yo le traía a diario todos los días aquí algo entonces listo ¿qué más le llama la atención de Estados Unidos? el clima a veces es el clima y que pienso que a lo mejor estando allá estaba mi familia más diferente porque yo estoy ahí como para como para para es lo que estoy tratando de ver lo que va a decir mi familia ponerlos ubicarlos o sea que sean menos materiales ya están muy grandes ya están muy grandes ya no niños ya no se van a ubicar y estando te quieren estar ya pues sí no van a permitir que su hermana lo esté manipulando no no yo no los voy quiero manipular usted me dijo los quiero poner en su lugar bueno no en su lugar pero quiero decir en la forma de como que vean el cariño que aprendan al cariño que realmente que no me vean lejos sino que me vean cerquitas y que realmente que vean la persona que soy que no se confunda eso que no se confunda que me vean cerquita para ellos tú eres el ángel o eres la bruja desde el punto de vista de ellos ay dios pues yo creo que ángel y bruja yo creo que están muy lejos de uno y de la otra más bien soy bruja siempre eso desde el punto de vista de ellos como te ven como un angelito o como un que para yo ver si te pongo cerca de ellos no pues me ven como diablo entonces imagínate ponerle cerca de ellos un diablo como se van a sentir porque esté lejitos en dinamarca pues si usted se va para allá se va para florida aguantar calor solo a ver esos malls esos centros comerciales me ingento yo no puedo estar así el primer día los veo el segundo los veo el tercero ya está harta de ver lo mismo gras yo no sé qué igualitos y esos gringos todos desgualetados todos es más que nada por el clima más calientito aquí a veces cuál clima depende del lugar donde estés váyase para Nevada váyase para Las Vegas ese clima ese calor es horrible o váyase para el norte ese frío lo que experimento cada vez que vamos a visitar a mi mamá y a mi familia ya que es cada dos años tres veo que que estoy ahí pero al tiempo me siento con ganas de regresarme ya claro porque siento mucha paz aquí mucha paz ahí sí estamos de acuerdo aquí se siente paz sí siento siento que necesito regresar a mí como que ya me siento que pertenezco aquí estamos de acuerdo sí como entonces con esos sueños yo me mantenía confundida por eso no 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 lo que siento si necesitamos movernos del lugar donde vivimos para poder avanzar en una forma que si podemos yo no sé comprar casa o un lugar porque yo no sé si donde vivimos o yo no sé si hay algún espíritu que traigo aquí adentro que no me deja avanzar algo no me deja avanzar como que siento como que todo se me dificulta tomar decisiones se me dificulta por ejemplo mi esposo me dice sabes que vamos a viajar a Estados Unidos siempre me hago mucho conflicto en mi cabeza como ay los viajes y si nos pasa algo y van los niños y no yo quiero que mis hijos vivan no quiero que nos pase algo en el avión mucho miedo en el avión pero aún así me monto y trato de no pensar que voy en el avión y cuando ya estoy abajo ya digo ay ya estoy aquí abajo me hace mucho conflicto subirme a un avión me hace mucho conflicto ¿te mola subir a un avión? no me gusta tantas horas en un avión pero lo tengo que hacer lo tengo que hacer y aparte de eso de que estuve aprendiendo a manejar carro pero como llevaba a mis hijos atrás una noche yo quería sorprender a mi esposo para decirle que ya podía controlarle el carro me monté él se bajó en la pastelería enfrente a a decir algo a su equipo porque él es entrenador aparte del equipo nacional danés entonces en ese tiempo era en el 2011 noviembre ocho y medio de la noche entonces él se bajó se fue y mientras él se parció ahí en el parking en el lugar del estacionamiento yo dije ahorita lo voy a sorprender me moví al volante o sea a manejar prendí el carro y empecé a manejarlo pero resulta que yo quería darle freno y resulta que le di acelerador y yo volé en ese carro así yo vi enfrente el muro así el muro del salón de la escuela cuando yo ve ese muro y sé que traigo a mis hijos atrás voy a matar a mis hijos lo que yo hice fue hacer así o sea fue lo que mi cuerpo la reacción la reacción por salvar a mis hijos y lo salvaste sí eso es lo importante entonces cuando vi el muro aquí doy así y de repente ya tengo la lámpara esa de la calle o sea entonces digo no, no me voy a estampar ahí y hago otra vez así cuando doy así ya veo que está el freeway no, no fue la avenida sí, el freeway y me quedo yo así y y y lo que hice no sé cómo yo le hice pero en lugar ya de presionar acá y allá porque todo era acelerador yo pensando que era freno y yo estaba con el pie incorrecto entonces lo que hice fue apagar yo no sé quién lo hizo yo ni siquiera sé cómo lo hice o cómo ni siquiera tuve tiempo de pensar estabas aprendiendo es que así así aprendemos todos a caminar se aprende caminando a comer se aprende comiendo a respirar se aprende respirando a manejar se aprende manejando estabas aprendiendo ya ese error no lo volví a cometer no, pero pues yo me quedé pálida yo sentí que me iba a dar un diabético no, pues ya volví a tomar color sí esa palidez le duró muy poquito no, yo me quedé histérica le digo luego tú ¿por qué no venías? yo le dije a mi esposo casi me mato y luego casi tú también casi me ganó el otro día y cuando sale están todas las llantas que me llanta fíjese que me llanta le digo casi me estoy matando con los niños y tú no sales no, pero dije yo que mejor que no salió porque si no me lo llevo de frente ay Dios no, digo no, no, no jamás quise agarrar otro carro yo ando en bicicleta a ver que tema saludable y él yo yo le tenía miedo a la bicicleta porque de niña agarré la bicicleta agarraba la bicicleta de mi hermano mi papá nos tenía prohibido short las mujeres no podían usar short no podíamos ese día traía short y me monté en una bicicleta de mi hermano yo no sabía que no tenía frenos mi casa estaba así de bajada en ese tiempo así estaba en la calle entonces agarré la bicicleta yo quería aprender la inocencia mía yo no sé mi capacidad no da resulta que se fue yo quería hacer así y probaba en los pedales pero no frenaba y a está una calle así donde pasaban carros también es calle normal pero pasan carros por donde quiera entonces yo voy así y todo fue tan rápido que el carro va yo casi me estampo en el carro casi pero no me estampé en el carro caí en una banqueta como de esta así de este material y caí sentada hasta allá me aventó la bicicleta porque la llanta pegó mire si hubiera sido por eso y no tendría anécdota para contar mire lo contenta que está usted contándome la anécdota no pero quiero decirle que se me olvidó se me olvidó manejar bicicleta pero aquí él me enseñó la volvió a aprender otra vez otra vez sí él me enseñó y ya ahorita me vuelve a la grima y hay patinitas eléctricas también esas probé pero sí me dio un buen trancazo cuando estaba chiquita porque agarré los patines de las primas porque el papá en Estados Unidos los trajo y yo me los puse yo le di sas y para allá caí para atrás y le quedó la anécdota el aprendizaje de no agarrar eso bueno ¿qué más vamos a cambiar? bueno estoy que me siento bloqueada que siento como que a lo mejor hay algunas energías que no me dejan porque tenemos que buscar culpables afuera no, no, no yo no más me siento bloqueada porque hay una energía no me siento bloqueada porque algo está pasando algo está pasando sí soy muy desorganizada tengo proyectos y no los termino muy que yo quisiera también si es posible si puedo trabajar con los idiomas que siempre cambio las palabras a veces es que así es el español el español cambia las palabras muy difícil el español le voy a poner una frase en español mexicano ¿ya? y usted me dice que quiere decir esa frase y le va a decir dos frases todas dos iguales pero todas dos quieren decir cosas distintas y las frases son idénticas igualitas va la primera frase ¿por qué la bola rueda? listo va la segunda frase ¿por qué la bola rueda? y son dos frases iguales pero significan cosas distintas en español ¿qué quiere decir la primera frase? ¿por qué la bola rueda? porque es bola porque el auto estaba sucio y yo lo estaba lavando y la ve la rueda también el auto sí la bola rueda la rueda estaba sucia la rueda estaba sucia y yo la lavé ¿por qué la bola rueda? porque todo el auto estaba sucio porque está sucio ya ahora va la segunda frase ¿por qué la bola rueda? porque esta bola y se rueda porque sucio tiene una forma geométrica que se rueda en superficies que están inclinadas y la bola rueda ¿sí ve? la misma frase significaba dos cosas distintas ¿ya? ese es el español ¿usted en español cómo escribe todo junto? ¿así? lo escribe separado en español ¿verdad? todo junto lo tiene que escribir separado todo junto ¿y usted en español cómo escribe separado? lo escribe todo junto separado ¿qué es español? ¿al revés? en español la ortografía cambia de un día para otro muy difícil de aprender la ortografía de un día para otro cambia por ejemplo en español ayer sin H y hoy con H ¿verdad? usted me saca frases increíbles usted en español escribe más rápido lento que rapidísimo escribe lento escriba lento ya terminó en cambio escriba rapidísimo es más larga rapidísimo ya todo lo que se demora ya no es que el español es muy difícil yo puedo aprender danés se quedó sin palabras pues sí el inglés y el danés es algo que que digo ay cómo me complica la cabeza que uff y yo tengo que hablar con gente en inglés a veces y me quedo me doy a expresar como puedo con el danés claro ya me defiendo más pero pues 19 años ya sería brutes que no bueno que vamos a cambiar me preocupa mucho mis hijos que tienen eczema eczema así y ya me dijo ya fui con el médico ya fui con el médico tiene una crema eso ya es como que siento que un día mi hijo me dijo mamá esto me da porque tú me estresas cuando pero es porque yo yo soy una persona que hace esto hace lo otro hace esto soy una mamá muy latina entonces aquí y él siempre está corrigiéndome porque yo a veces pues yo tengo mis formas de mexicana y los danés son pero tiene que cambiar porque usted está viviendo en México está viviendo en sí ya cambié muchas cosas pero cuando uno es mamá uno es bien querendona y uno quiere no mire no exagere a ver qué se me hizo imagínese una gallina imagínese el huevo este es el huevo mamá gallina está empollando el huevo un día el huevo sonó ella miró y era que el huevo se había fisurado se había roto un poquito y se estaba saliendo la patica del pollito para que no le sucediera nada la patica del pollito mamá gallina le metió la patica y remendó el huevo le tapó el huevo y siguió empollando el huevo al otro día sonó algo en el huevo ella miró y era que se había roto otra vez el cascarón del huevo y ya lo que se estaba saliendo era el piquito del pollito y para que el pollito no se resfriara no le diera gripe ella metió el piquito del pollito y como pudo remendó el agujero y siguió empollando el huevo en el corral había otras gallinas también empollando huevos de esos nidos comenzaron a salir pollitos que corrían por el corral felices los pollitos y mamá gallina se día empollando el huevo pasaron más días y esto empezó a hablar maluco empezó a oler feo el final fue triste se murió el pollito trató de salir pero mamá gallina no lo dejó sobreprotección trató de ser él ser el pollito y la mamá por sobreprotección lo sobremató lo sobremató bien mire mi hijo mañana se va a su primer concierto a Roskile me ha costado muchísimo que aquí en Dinamarca cuando cumplen la mayoría de edad ya tienen derecho de tomar alcohol eso me irrita demasiado mi esposo me dice mira nuestro hijo tampoco es que llega irrespetuoso o que llega tirado siempre llega bien habla bien mi hijo es responsable dice mi esposo no es una persona que va ayer llegó un amigo que va a ir a que van a ir juntos a ese festival y y a ver su artista favorito que es uno que anda todo tatuado que que fuma que sé que toma entonces también eso me molestó que el amigo llegó con una casi una cerveza de medio litro mi hijo no había comido frocos frocos es el almuerzo aquí en Dinamarca y lo veo que ya se despide de mi salen y cuando yo lo veo le digo Alexandro tú no estás tomando ahorita verdad me dice mamá es ahorita vamos a ir a comprar algo de comida claro no podía comer en la casa había mucha comida pero claro con el amigo él quiere estar estando a la par con su amigo y se fueron yo le hablo a mi esposo que mira que se fue con medio litro de cerveza eso no me gusta es muy temprano y aquí en Dinamarca todo eso se permitió me dice mi esposo mira nosotros no podemos hacer nada él necesita tener sus experiencias es una personita que tiene derecho a vivir su vida y a tener sus propias experiencias estoy de acuerdo con él entonces pues digo bueno y bueno tampoco es que mi hijo me dio tanto gusto que mi hijo regresó porque a veces se va a dormir con los amigos después de una fiesta pero gracias a Dios regresó anoche y llegó tranquilo y bien eso me dio mucha paz pero si este yo quisiera que se enfocara que los amigos no lo no lo desviende su camino de estudio y que yo deseo que cumpla sus metas sus propósitos de estudio porque aquí los niños son no son muy así de mamá y papá son muy independientes o sea en la escuela los enseñan así eso está en Dinamarca entonces tú estás en cierta forma dañando lo que le están enseñando en la escuela tú misma acabas de decir en la escuela le enseñan así y yo trato de afectar esa enseñanza o sea que él se va a sentir desadaptado con el resto de sus compañeritos porque en la escuela le enseñan así no pero es que yo lo dejo pero me cuesta a mí me cuesta mucho o sea yo lo trabajo conmigo misma dejándolo pero este se me hace tan difícil ver que como no les hace falta a la mamá como que ya son que bueno que no les hace falta a la mamá que bueno que ya pueden caminar por el corral solos autosuficientes y vuela en la bicicleta cuando ya ahorita ya tiene como Cristian empezó a irse solo ya en bicicleta verdad y muy y también eso me costó digo ay que no le voy a pasar un accidente y todos los niños van y y yo digo son cosas que me han costado aceptar pero que son libres son lo hacen lo hacen a pesar de como yo me siento claro que yo no les digo como yo me siento pero siempre va a tener que cambiar mi mejor energía y pues este que mi hijo con eso el mayor tiene aquí siempre tengo que ponerle crema 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 aquí el mismo te dijo que es que no pero ya no 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 pero era en el pasado estoy hablando vamos a decir cuando tenía 14 años que era también muy rebeldito y todo eso ahorita ya tiene muchos años de eso que eso fue cuando y le dijo a su papá no me lo dijo a mí es que mi mamá me estresa siempre me dice ya hiciste la tarea ya hiciste entonces sí yo entiendo a lo mejor yo era muy espesa verdad exigiendo entonces ahorita pero ahorita también ayer me pasé con lo de la cerveza lexando ahorita trato trato pues uno quiere lo mejor para sus hijos y a veces eso cuesta lo que vale cuesta ya y eso es el tesoro más grande que tengo que tenemos nuestros hijos eso es más que lo material ¿qué más? tienes pendrive para grabar lo que vamos a hacer memoria tienes si no tiene nosotros aquí tenemos para vender por si no tiene para grabarle todo al final y entregárselo en una memoria tengo ¿cuánto cuesta eso? esto cuesta creo que es ocho euros o las coronas equivalentes a los ocho euros sí de 16 gigas que tengo una amiga cubana pero la veo a veces que ha tenido unas cosas ahí y a veces como siento como que como que a lo mejor me hizo algo de brujería ella no tiene tanto poder si tuviera tanto poder si hubiera ganado la lotería y no estaría aquí estaría viajando por el mundo que poder va a tener ella o así de poderosa no sé porque siempre sentí como que un tipo así como que de envidia un día llego a mi casa que envidia va a haber de la buena y de la mala hay dos tipos de envidias ¿cuál es la buena? que otra persona quiere lograr los éxitos que tú tienes que otra persona quiere estudiar como tú has estudiado que otra persona quiere tener un esposo como tú lo tienes se envidia la buena es la envidia de superación poniendo el ejemplo con una escalera y tú estás subiendo la escalera y desde la escalera tú dices wow como sea bonito aquí el paisaje que hermosura tú eres otra persona a ver yo también miro yo también me subo por esa escalera eso es envidia la buena quieren ver lo mismo que tú estás viendo y envidia de la mala es que te mueves la escalera para que tú te caigan pero no hacen el esfuerzo por ello subir a ver que se ve no quieren tumbarte de cuál de las dos envidias es en la que me quiere tumbar en la que te quiere tumbar y tú decías que es una amiga yo te doy mal tú dices tengo una amiga que me quiere tumbar me alejé un poquito me alejé y tampoco hizo por buscar no si me encuentra me saluda pero no es nada más pero una vez fue a mi casa y vio una plantita le enseñé mira cómo están haciendo mi plantita porque a mí me gustan las plantitas ¿y se secó? no, ella lo hizo así cuando se fue yo vi que ella me maltrató la macetita eso entonces no le gustó lo que le dije hay gente que no le gustan las plantitas hay gente que no le gustan las matas hay gente que las toque y se secan tienen mala energía no, pero ella ella me enseña ella tiene plantas en su casa lo que ve que a mí se me dan las plantas pensando que yo no tenía éxito con las plantas pero yo le enseñé mira está brotando de una chiquitita hice una gran afortunadamente ya tú dijiste que ya está un poquito alejadita sí pero quisiera saber si no hay una eso y lo importante que es la misión en mi vida lo que resta tu misión es muy variable no es una sola es muy compleja te lo explico desde el principio cuando era el bebé tu misión era servir de instrumento de prueba para tus padres saber si iban a ser responsables y no iban a ser pendencieros peleadores mal ejemplo y tú eras el instrumento ya cuando empezaste a crecer ibas a la escuela todavía seguías haciendo prueba para tus padres para ver si te iban a darle escolaridad si te iban a dar afecto pero de momento ahí no tenía ninguna responsabilidad tuya porque eras una menor luego cuando ya creciste y empezaste a trabajar tu misión de vida era ser responsable en el trabajo cumplir con el banco y a lo mejor tu misión de vida era apoyar a tus hermanos porque ellos estaban todavía más abajo luego cuando ya te casaste tu misión de vida pasó a ser la maternidad continuar la especie humana tu misión de vida pasó a ser buscar la felicidad tuya y ahora que estás entrando en años tu misión de vida es una ¿qué quiere decir? que tu misión de vida no se puede resumir en una palabra o si la podríamos resumir buscar la felicidad ¿y cómo la busco? pues ya hay muchos caminos la sumisión es ir tomar por asalto esa base del enemigo esa es su misión ¿y cómo lo hago? no el comandante le tiene que decir con un fusil R48 llénelo con 15 balas póngase el casco de seguridad póngase el uniforme no se le olviden las botas no el comandante le tiene que decir todo detalle al soldado entonces a qué hora salen esos 50 soldados mientras el comandante le está diciendo instrucción por instrucción acá al soldado llega el enemigo y los barre a todos no tómense eso ya ustedes tienen entrenamiento si se va por aquí se va por allá o se mete en la trinchera ya es cosa suya su misión es feliz el otro punto es este si en otras vidas yo conocí a mi esposa o que fuimos en otra vida porque hay una conexión ahí que a veces me y por último si mi papá está en paz ¿cómo era la relación con tu papá? ¿buena o mala? ¿cómo era entre ustedes la relación? ¿mala? ¿o buena? fue muy abusiva fue abusiva nos golpeó a todos de niñas de niños nos golpeó de niños a todos siempre nos habló con gritos nunca merecimos nada de su parte y cuando crecí yo le di todo a mi alcance o como pude me sentí me sentí muy bien que cuando él estaba en la cama de un hospital pude llegar a verlo solamente me vio pronunció mi nombre julia y se le rodaron sus lágrimas y salí fue mi cumpleaños 19 llegó mi hermano a hacerme turno porque a mí me dio casi entonces le gasté más tiempo a eso la promo va a cantar rancheras en danés oh my god no 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 sé si inglés no menos eso si puedo oh my god oh my god no 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 le parece mexicana en este país hablando en inglés imagínese dinamarca dinamarca no pues yo hablo danés mejor el danés se me complica más él le digo el inglés ahí con ceñitas de humo y a ver cómo le hacemos bueno cierra los ojos ¿quién ha muerto que te haya querido? ¿una abuela? ¿un abuelo? mi mamá Esther ¿qué era contigo? mamá de mi mamá una abuela materna listo entonces vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos y emociones mientras cuento de 1 a 5 piensa en un momento de tu vida cualquiera algo que te afectó puede ser un momento triste o tu niñez o enoja lo que llegue a tu mente al llegar a 5 voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas 1 2 3 3 si era de día o de noche ¿con quién estabas? 4 lo que estaba sucediendo 5 siéntelo 5 eso lo pienso pero no pero no no ¿y qué piensas? ¿y qué piensas? ¿y qué piensas? mi papá mi papá me mandó me mandó a por limones con mi tía de la misma calle donde vivimos me tardé un poco después y después salió a la puerta de la casa y le digo gritaba mi nombre porque como así cuando algo no le resultaba bueno así nos nos trataba me gritaba Julia Julia y salí corriendo le dije tía ya me voy y mi tía salió atrás de mí le dijo no le vayas a pegar y yo con miedo iba acercándome a la puerta de la casa pero de distancia lo vi y se estaba quitando su fago y su fago era grueso y de plástico me pegó quiero hablar con él permíteme que se exprese a través de ti Alfonso es cierto lo que me está diciendo la niña que le pegaste con ese fajo ¿por qué le pegaste? no dice nada ¿cómo que no le hizo nada? no si ella vio que usted se quitó el fajo ¿para qué se lo quitó? no es que no dice nada no dice nada te voy a mostrar cómo es que dice te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿tienes hijos? ¿cuántos? ahora si te pregunto ¿a tu mente llegaron las respuestas? perfecto así es lo que llegue a tu mente ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal contaré de unas cinco uno dos tres cuatro cinco una vez mi papá envió a mi hermano por las tortillas porque vendíamos tacos en la noche en la tarde es cuando sacábamos la venta y ese día él se tardó mucho y sabía que estaba en la tortillería con los hijos del dueño y yo no sabía que él preguntó a mi mamá que dónde estaba y mi mamá le dijo que estaba se quedaba con los muchachos y yo no sabía que él se había ido por él pero cuando llegó a la casa afuera de la cocina solo yo veía que él lo estaba golpeando con cadenas sobre los piernas de él y eso me dolió mucho que yo no podía ayudar a mi hermano y él solo se quejaba y le decía ya no me pegue papá ya no me pegue es más y él era muy fuerte mi papá y él continuaba pues mira cómo quedó míralo igualito a la santa muerte así quedó ya no tiene aliento de nada míralo mire el esqueleto 206 huesos obsérvalo miren lo que quedó su soberbia miren lo que quedó su fuerza vamos ponle un cinturón a ver cómo queda míralo ahí quedó ya terminó igualito a la santa muerte ahí le quedó el brazo míralo ya no lo puede ni levantar entonces qué hacemos con ese sentimiento ese dolor y la tristeza que tenías por ese esqueleto si quiere guárdelo un tiempo más seis meses dentro de seis meses usted lo puede tirar a la basura o la otra opción guárdelo 43 años más hasta que usted también sea un esqueleto o la otra opción tire más a la basura una vez para que siga guardando eso que no sirve para nada basura entonces tiene tres opciones lo tira ya a la basura espera seis meses guarda 43 años al gordo es que así le decían a mi papá el gordo claro es que dentro de 43 años ya te vas a encontrar con el gordo que ya está muy flaco porque usted sabe que está muy flaco o no entonces mire qué paradoja le decían al gordo y mire como acabó de flaco ya hasta risa entonces qué hacemos tiramos a la basura o esperamos al gordo claro que vamos a esperar al gordo tiramos a la basura de una vez guardando cosas viejas es que estoy viendo aquí una etiqueta que dice este recuerdo consumas antes de un mes antes de un mes usted sabe lo que es en pastelería guardar algo más de un mes eso se daña entonces lo retiramos y una vez retiremos eso saca toda esa basura bárrela pura porquería emocional que estaba ahí barre bien eso todo lo que haya sucedido con el esqueleto bárrelo sí guardando cosas viejas que van a pensar en Dinamarca que es una anticuaria y ahora donde estaba toda esa basura coloca cosas lindas bonitas felices positivas que quieres poner a mis hijos y a mi esposo súper espectacular mire que diferencia la basura que tenía antes y lo que acaba de poner entonces colócalo ahora con eso tan bonito en tu corazón regresa a ese momento que me estabas platicando quiero darme cuenta que sucede estoy bien estoy bien ¿sí ves que bonito? entonces ahora con lo tan bonito ve profunda a otro momento en el que estuviste mal takes a Con mis hermanas Con mis hermanas No sé cómo Tener una buena relación con ellas No sé No sé cómo tener una buena relación con ellas Me reprochan mucho Me reprochan mucho La mayor Siempre me dice que Me casé muy lejos Y me vine muy lejos Para no tener nada que ver con ella Ni ayudar con mi mamá Pero le digo Yo eso no lo planeé Solo así se dio Así es Quiero hablar con ella ¿Cómo se llama? Rosa Permítele que se exprese a través de tu mente Como el ejercicio que hicimos hace un momento Quiero hablar con ella Voy a contar de una a tres y cambias Rosa Yo ya conozco la versión de tu hermana Dame la tuya ¿Qué fue lo que pasó con Julia? No quiere estar aquí No, no quiere No quiere No quiere Siempre quiere estar Sin Cargo de nada ¿Y por qué tiene que querer estar ahí? Rosa ¿Quién dijo eso? Si uno Si uno Nace Crece Se expande Se independiza Y continúa La vida Que quiere tener Y esa es la que tu hermana quiere tener ¿Por qué tiene que estar ahí con ustedes? Para que me ayude ¿Y por qué te tiene que ayudar? Si ya usted está muy grande ¿Usted es la mayor o no? Sí Entonces En México Es costumbre que la mayor Ayuda a los menores Eso me han dicho a mí siempre Eso me decía Pancho Villa Y eso le entendí a las Adelitas Pero yo ya ayudé a mi mamá Y a ella le toca Y está muy lejos Y no hace nada ¿Cómo que no hace nada? Si ella tiene responsabilidad Tiene marido Tiene hijos Yo también Ah, entonces ¿cuál problema? Pero mi mamá vive conmigo Ah, entonces ¿cuál problema? Sigue contigo Ella también quisiera Que su mamá Viera con ella Pero no puede Porque está contigo Pero ella entendió eso Y lo aceptó No, pues qué chido Ah, qué chido Ah, pero así son Los mexicanos Procuran ser felices Y procuran llevar una buena imagen Del país al exterior Y eso es lo que ella está haciendo Ella nomás anda en fiestas Y todo Y como haces para saberla Muy guapa y todo eso Yo la veo Yo la veo Yo la veo No, no Rosa Está bien que usted haga un chisme Pero que usted se lo crea ¿Cómo que ella está en fiestas? Si usted me dice que ella está viendo muy lejos ¿Por dónde la ve? Por WhatsApp Sí Ah, entonces tienen WhatsApp conectado permanente Sí Ah, qué buena hermana No, también Facebook Ah, también No, ustedes son muy comunicativas Yo veo que son No, yo la veo Yo la veo Por ahí yo la veo Todo el tiempo yo la veo Ah, pues yo pensé que eran hermanas Que ni se hablaban Pero veo que Comunicación permanente con WhatsApp Y con Facebook Sí hablo Pero no que me Ya le dije un día Vente para acá Vive cerquitas aquí conmigo Ahí sí Ya Todo bien No sé cómo va a comparar Usted Esa parte de Dinamarca Ya, bien a gusto Bien a gusto Allá no hace nada No hace nada No, ella sí hace mucho No trabaja No trabaja No trabaja No, no Ella es que ya no transmite todo por Facebook Ni ella transmite todo por ese WhatsApp Ella transmite algunas cosas Pero ella tiene que ayudar al esposo en la pastelería Y tiene que estar pendiente de sus hijos Ay, yo también trabajo en la pastelería Pero ahorita no Yo soy diseñadora Yo también trabajo Ah, bueno Cada uno a lo suyo Decía mi abuelo Pues sí Pues sí Pues ándele Entonces dejamos tranquila a tu hermana Dejamos de estar tan intensos Ah, pues yo no sé Allá, ella Va, yo le hago dos preguntas Rosa ¿Su hermana Julia Es fea o es linda? Yo no sé Usted no sabe No es que es diseñadora Entonces, ¿quién le entiende? Que hacía pasteles Y que ahora está dedicada al diseño Y el diseño No tiene que saber de belleza O si no, ¿qué diseño va a ser? No, contésteme la pregunta Su hermanita Porque es menor Y por lo que le digo hermanita ¿Es linda o es fea? No sé A lo mejor ¿A lo mejor qué? Yo no sé A lo mejor es Linda Diga de una vez lo que iba a decir Al amor es linda Y voy con la segunda pregunta ¿Es inteligente o es tonta? Siempre sábelo todo Sábelo todo O sea, inteligente Entonces, qué rico que tienes Una hermanita que es linda Y que sabe lo todo No, pero ella todo el tiempo Todo el tiempo Yo, yo Yo no puedo enseñarle nada Porque si yo le digo algo No, no, no Todo sabe Todo sabe Todo sabe Ah, qué bueno Todo sabe Ah, pero qué rico Que logró Que logró conquistar Ella no sabe Ella no sabe Ella no se los come Para en bicicleta No, ella nomás se los come Le encanta el café a ella Le encanta Ella es la que Es el control de calidad Y más si lo ve usted Se toma un cafecito Con un chocolate ahí Oye Rosa Lo que pasa es que El esposo es muy organizado Y la puso A ella De control de calidad Ella es la que tiene que decir Si los pastelitos quedaron buenos Control de calidad Bueno, a lo mejor le pide el test Llame a Cortay Si le dice que le prueba A veces algo Eso es, listo Entonces ¿Qué hacemos con tu hermanita? Que te perdone Por haber estado chingona con ella Chingona Chingona, sí Sí Listo, que te perdone Por haber estado chingona Déjame un momento con tu hermanita Julita Tu hermanita dice que la perdones Por haber estado tan chingona ¿La perdonas? No, sí Yo digo que Es buena gente mi hermana Pero a veces es muy A veces nomás A veces Vean Usted sabe que ya Ella llama Rosa ¿Cierto? Usted sabe que las rosas Tienen espinas ¿O no? Sí Pues hay momentos En que saca las espinas Te la perdonamos Por su rosa Perdonémosla Déjame otra vez con Rosa Rosa ¿Qué más quieres Que tu hermanita Te perdone hoy? Ay, pues que no sea tan creída ¿Quién es creída? Mi hermana Mi hermana Mi hermana Es muy creída ¿Cuál creída? Tu hermana es muy sencilla Es muy presumida No Muy presumida Ahí no estamos de acuerdo ¿En qué momento Te ha presumido tu hermana? Pues yo veo Cómo anda Y yo sé cómo es Cómo a saber Si tú vives muy lejos Yo la veo Cómo anda Ahí cómo anda Ese cuento No te lo crees tú Rosa Dígame mentiras Pero que usted se las crea Cómo que yo la veo Si ella vive en Dinamarca Y usted vive en México No Yo vivo en California Ay, imagínate Peor todavía Mexicana Viviendo en California Y dice que ve a la hermana Que está en Dinamarca Ya le dije Cómo la veo Ay, pero El Internet Usted sabe que todo lo cambia En Internet dice No tome Coca-Cola Que eso afloja tornillos No tome Coca-Cola Que eso disuelve la carne No meta nada Al horno en microondas Porque eso produce cáncer En Internet dicen que El planeta Tierra Es plano Y usted ya sabemos Que es redondo Pero yo la veo Yo la veo En su casa Cuando anda haciendo las cosas Yo la veo Yo la veo Y con solo vela ya Dice usted que es presumida Ah, pues ya la veo Como anda Y como anda Contame, como anda Pásame ese chisme Como anda tu hermana Allá anda Está ahí Cocinando Y allá Ay, voy a hacer esto Voy a hacer el otro Y haces como así Y haces como así Y todo sabe Todo sabe Todo sabe Qué rico Ay, es que Ah, bueno Ahorita tengo Chanza de hablar contigo Porque Ah, mi esposo ya va a llegar Puedo hablar contigo Mientras aquí Ay, anda Y que Ay, que va a cocinar esto Y que Voy a hacer esto Y el otro Y Ya le dije Que yo también Sé hacer las cosas Ya sé Ya la enseñé Y ya le digo Ya le digo Ya te enseñé Eso te enseñé yo Yo te enseñé eso Se lo enseñó Yo todo lo que sabe Todo lo que sabe Yo se lo enseñé Todo Todo lo que ella hace Yo se lo enseñé Ya le dije Ya le dije Oye, usted no sabe No me impresiona No me impresiona Yo le dije Yo hago Tú todo lo que haces Y yo te lo dije Ya le dije Así al finalmente Ya le dije Que entienda Que ya le enseñé yo Yo soy su hermana mayor Sí, pero Yo soy su hermana mayor Oiga, hace unos pasteles Mi mamá y mi papá Le dijeron Yo soy su hermana mayor Por eso Y tiene que respetarme Pero hace unos pasteles Que le enseñó el esposo Que usted se chupa los dedos Y que me gano Si me los chupo Si se los chupa ella A mí nomás me hace coco Y no me trae nada Ah, pues Un día estos te llevan Cuando vaya de paseo a México Y te enseñé a México Uf, uf Para que vaya a México Siempre se atora aquí en Estados Unidos Allá anda Que visitando a los amigos Con el esposo Y andando con los hijos Para allá, para acá Y que no tiene tiempo De visitarme Y siempre allá anda aquí Y siempre anda aquí Con el esposo Para allá Que ya voy con un amigo Ay, a Denver Que ya me voy para allá Que ya me voy para acá Y así siempre Ay, que ya me voy a Montshasta Que es muy espiritual Así, Montshasta Muy, muy, muy espiritual Llegan ovnis allá Rosa ¿Usted no ha ido? Pues llegarán ovnis Pero yo nunca me he parado ahí No, pues párese Usted que está en California Puede ir Va y de una vez aprovecha Y va a Napa A ver los viñedos de Napa No, porque tengo un esposo Muy aburrido No, no es muy O sea, no es como el esposo de Julia Que es un esposo bacán Eja Ese sí sale y la saca a pasear A todo A donde quiera Bueno, trabaja también Trabaja a sus tiempos Pero Cuando tienen vacaciones Tienen vacaciones Y no se puede quejar No se puede quejar Y yo aquí no más Es lo que le digo Vente para acá Para que me vives con mi mamá Yo también quiero Vacacionar Quiero salirme Pero tú siempre Estás ahí, andas Rosa, veo que Al final veo que Quieres mucho a tu hermanita ¿O estoy equivocado? Ay sí, pero a veces Me quere mal Ah, pero Pero la quieres mucho ¿O no? Pues ya qué Ah, pues ándele Entonces dígaselo Dígale Eso mismo que me está diciendo a mí Que usted quiere mucho A su hermanita Dígaselo ¿La quiere abrazar? ¿La ayudo? Sí, pero que ya no sea tan presumida Ágale pues Abraza a su hermanita Pues y deje de estar Diciendo tanta chingada Rosa, quiero hablar también con Sarita ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Cuando te despidas de Julia Me dices ¿Por qué va a hablar con Sarita? Acá Listo Entonces suéltala Sarita, te saludo ¿Cómo es tu relación con tu hermana Julia? ¿Tú eres mayor o menor que Julia? Menor Tú eres menor ¿Y cómo la vas con Julia? Más o menos La vas más o menos Ya Más o menos ¿Tu hermanita Julia es fea o es linda? Tiene lo suyo ¿Y lo suyo lo tiene bien puesto en su lugar? Pregúnteselo a ella No, porque entonces Se le sube el ego Pero yo te lo pregunto a ti ¿Cómo te parece? Es muy insegura esa muchacha ¿Pero es linda o es fea? Es guapa, pero Listo, ya me contestó Ya, guapa ¿Y es inteligente o es tonta? ¿Es inteligente o es tonta? ¿Es inteligente o es tonta? Siempre se hace la inteligente Se hace porque es El sabio lo decía Entonces ya reconoces que tiene una hermana linda e inteligente ¿Qué quieres que ya te perdone hoy, Sarita? Es que no Vive No entiendo ¿Por qué vive como vive ahora? Si antes no vivía como así Bueno, es que ahora vive como una princesa No es que se consiguió un esposo que es como un rey Y hace unos pasteles Que usted no se los imagina Se chupa los dedos Si prueba uno de esos pasteles No, yo lo sé Yo lo sé Pero lo que pasa es que ella siempre Por ejemplo Un día me dijo Yo le dije Que no, tú no Tú no estabas como así Tú no vivías como así Y ella muy presumida me contestó No, porque Porque tengo mi esposo Y danés Imagínate Danés Dinamarca Por eso se cree mucho Se cree mucho Muy presumida No, no Y cómo no va a sacar a Lucía Lo que tiene Si se entiende muy bien Tu cuñado y ella Él sí la quiere muchísimo Eso no tengo duda Y ella también lo quiere Pues sí Si no, no estaba allá Ya tiene 19 años No, yo no sé cuántos Pero ya Ah, bueno Pues ándele Y tienes tú Ya sobrinos Daneses Vikingos Usted se imagina Con un par de sobrinos Vikingos Usted mexicana Muy guapos Eso sí Muy guapos Sí Como él ¿Salieron al papá? Sí Bueno De mi hermana El color de ojos Sí, pelo Pero De lo demás Es de mi cuñado ¿Sabes qué? Ahí ya no hay nada Que discutir Sarita Entonces Para despedirnos ¿Qué quieres Que tu hermanita Julia Te perdone hoy? Es que así Esta siempre Me anda descubriendo Me anda descubriendo O no me cree Lo que yo Lo que yo Es que yo soy muy Yo soy muy religiosa Yo soy muy cristiana ¿En serio? Sí O sea, eres de Yahvé Jehová No Cristiana Ah, de Cristo Jesús Sí Es ¿Y vas al culto? No, pero soy una persona Si yo era de Jesús Que yo soy muy, muy O sea, si te dan Si te dan una mejilla Pones la otra Porque eso es lo que Enseñaba Jesús Y tú Eres muy amante De los niños Porque él decía Dejad que los niños Vengan a mí Sí, yo ayudo a niños Yo ayudo a niños O sea, hasta ahí va muy bien Ayudar niños Sí, pero no me dijo Que me peguen Ah, no Jesús decía Si te peguen una mejilla Pon la otra O sea, que ahí veo Que le estás fallando A tu maestro Segundo Los clavos ¿Cómo los quieres? De acero inoxidable De bronce o de hierro Vaya escogiendo De una vez La cruz La quiere de palo Así bien cepillado Bonito De cedro O la quiere de árbol Danés Usted es seguidora de Cristo Por lo tanto Tiene que ayudarlo A cargar la cruz Tiene que ayudarlo A cargar los dolores Tiene que ayudarlo A perdonar Porque eso fue Lo que le enseñó ¿O no? Sí Pero yo me quedé Sin mi mamá Desde los 13 años ¿Por qué te quedaste Sin tu mamá? Contame Porque mi hermana Se la llevó A Estados Unidos Rosa Yo no ¿Tu hermana? Julia Sí Y yo Yo me quedé con ella Ah pero podías hablar Por Whatsapp No pero en ese tiempo No existía nada de Whatsapp Era por teléfono Por carta Ah bueno Pero por teléfono Hablabas con ella Todos los días No A veces Bueno a veces Pero conclusión Sarita ¿Qué quieres que tu hermanita Julia te perdone hoy? Yo soy muy grosera Con ella a veces Que eres muy grosera Con ella a veces Sí Bien Déjame un momento Con tu hermana Julia ¿Perdonamos a esta grosera? Sí Pues ándele Perdónela Ahora que vamos a colocar Donde estaba la grosera Le envío Bendiciones Que es una bendición ¿Es una señal de una cruz? No, no, no Que esté bien Ah no Deseos de que esté bien Ahí si no entendemos Bueno Sarita Me despido Porque necesito Continuar con tu hermana Yo también te envío Bendiciones Que estés bien Vete en paz Ahora Julia Ve profunda Otro momento En el que te sentiste más ¿Va a ir al baño? Sí Suspendemos acá un momento Para que hayas al baño Ahora Julia Va a ir al baño Como pueden observar La persona en trance hipnótico En ningún momento Está inconsciente En todo momento Sabe lo que hace Y lo que dice Ella va a ir al baño Va a regresar Y continúe el proceso Donde iba Entonces suspendemos Un momento Mientras regresa Entonces vamos a continuar El micrófono Colocamos el micrófono Entonces cerrar los ojos Profundo Profundo Ahora Ve profunda A otro momento Que te haya marcado Que te haya molestado O sentido mal Con alguien O contigo Mi hijo Mayor Mayor Cuando se molesta conmigo Me dice Mamá Tú no trabajas Tú no Tú no hablas Perfecto Danés Y eso me lastima Quiero hablar con él Quiero hablar con él ¿Tú trabajas? Sí ¿Hablas perfecto Danés? Sí ¿Puedes hacer lo que tu mamá hace? No Ah, entonces 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 Si yo sabía que no Tu mamá fue capaz De hacer Algo que hasta ahora Algo que hasta ahora Ningún hombre danés Ni mexicano Ninguno ha logrado hacer Ninguno Lo han intentado Pero no han podido Y tu mamá lo logró Engendrar Continuar la especie humana Ser mamá Hasta ahora Ningún hombre ha podido ¿Por qué? Ningún hombre se aguantaría Nueve meses de embarazo Ningún hombre aguantaría Un parto O un llego Ninguno Y tu mamá Lo logró dos veces Ahora sí ¿Qué estabas diciendo De tu mamá? No Yo Yo a mi mamá Le digo Cuando me frustro Para que ella sienta Que yo Lo que Lo que yo siento Cuando ella se enoja Ah Y si estamos de acuerdo Yo que la que por fin Nos pusimos de acuerdo Era simplemente Una manera De llamar la atención De que la estabas viendo Enojada Ahí sí ya Vio que hablando Nos entendemos Sí Mi mamá Hace todo en la casa Ella hace todo Y Y siempre ha apoyado A mi papá Y Yo También siento mal Cuando digo eso A mi mamá Ella sabe Que la amo Mucho ¿La quiere abrazarte? Te ayudo Anda Abrázala Y dile que no se vuelve a enojar Es que me trata Como un niño Todo el tiempo Estamos de acuerdo Y ya regañé a tu mamá Por eso Y le puse un ejemplo Con una gallina Dile que ya tú Nero un niño Ya eres mayor de edad Que te deje crecer Que te deje volar Y que no se enoje No se enoja Pero se asusta De todo ¿Y con tu papá ¿Y con tu papá Cómo la vas? No entendí ¿Con tu papá Cómo es la relación? Mi papá Mi papá Mi papá La tranquiliza Siempre Mi papá Mi papá Es muy tranquilo Y él Es muy bueno Con nosotros Y mi mamá Mi papá Nos ama mucho Entonces si tu mamá Cambia un poquito El hogar Se vuelve un paraíso Es que Estamos bien Con mi mamá Pero Yo tengo que aprender A ayudar Un poquito más En la casa Listo ¿Qué más quieres Que te perdone hoy? Cuando le hablo feo Cuando le habla feo Como Según te entendí Ella no entiende Bien el danés ¿Habla el danés? No No Si Si entiende Ella si lo entiende Si Si lo entiende Pero yo Cuando Cuando son palabras Un poco más Complicadas Es Ella se le dificulta Y creo que es Por eso Que mi mamá Es así Entonces cuando le habla De esas cosas feas Se las dice En alemán Que ella no entiende Alemán Pero Yo creo que Si entiende Un poquito Unas cosas Entonces en ruso No No entiendo Eso No Aprendas A decir Palabritas feas En ruso Y se las dice Y ella no entiende Y si ella pregunta ¿Eso qué quiere decir? Que te quiero mucho Que te amo bastante Yo puedo En español También Decirle Ah pero ella Español Si entiende Danés también O la otra cosa Que puede hacer Es Cuando usted Este así Como enojado Con ella Usted Hace este sonido Que es eso Que es eso Pregúntele Eso a un mexicano Que qué es No yo más bien No le traduzco Lo que eso significa Porque lo mexicano Me entiende Ajá Para no enredar Mucho Y alargar Más bien Le pide perdón Ella sabe Pero también Le gusta Escucharlo A tus tías Le estuve Preguntando algo Y te lo voy a preguntar A ti también ¿Tu mamá Es linda O es fea? Mi mamá Es hermosa Hermosa ¿Es inteligente O es tonta? Es inteligente Listo Ya Pero yo A mi mamá Mi mamá Me pregunta A veces Hijo Estoy muy gorda ¿Cómo me ves hijo? Es que la gente Me dice Que estoy muy Pansona Y yo le digo Mamá Yo te veo Bonita Tú Como eres Eres Hermosa Listo Ya no dice nada Se queda callada Ya Ya te puedes ir a jugar O te puedes ir con tus amigos Vete Que yo me encargo de tu mamá Gracias Suéltala ya Ahora Julia Ve profunda A otro momento Que te haya afectado No quiero pensarlo Ya no encuentras Entonces coloca cosas lindas En todos los espacios Que haya Bonitas Felices Positivas Y vamos al punto siguiente Desaliento Cansancio crónico ¿Qué lo estaba causando? ¿Qué lo estaba causando? No 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 Mi desbalance Hormonal El desbalance hormonal Entonces vamos a balancearlo Tú eres espíritu Eres energía Este cuerpo es un vehículo temporal Transitorio Quiero que hagas una introspección Una visualización interior De tu cuerpo Y balancea lo que haya que balancear Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Y aplica el bálsamo mágico sanador Donde sea indispensable aplicarlo Armoniza todo lo que haya que armonizar Ajusta lo que haya que ajustar Y retira el desaliento por completo O quiere dejar un poquito O quiere dejar un poquito de recuerdo No, no ¿Qué cuento de recuerdo? Retírelo Completo Total Ajusta todo lo que haya que ajustar Ajusta todo lo que haya que ajustar Balancea lo que haya que balancear Que quede Julia como nueva ¿Puede ayudar a quitar? Sí Quita todo lo que haya que quitar Y vamos a buscar ayuda Para terminar más rápido Saluda a mamá Esther Mamá Esther Necesitamos tu ayuda Tú conoces a tu nieta Mucho mejor que yo ¿Cómo la ves hoy? ¿Cómo te parece tu nieta? Fea o linda No la veo No la ves Abuela Ponte las gafas espirituales Para que veas a tu nieta Que está aquí con nosotros Acostada en esta camilla Bueno, ¿y cuándo era niña? ¿Cómo te parecía? Fea o linda Muy bonita Muy bonita ¿Te parecía inteligente o tonta? Inteligente Ahora sí, abuela Ponte las gafas espirituales Y mírala ahora Que ya vive en Dinamarca Europa, abuela Sí Y tiene un par de hijos vikingos Se fue muy lejos Lejísimos, abuela Ya tienes nietos vikingos Mis nietos vikingos Sí Ahora sí mira A tu nieta vikinga Y dime cómo te parece Fea o linda Muy bonita mamá Muy bonita mamá Bonita esposa Bonita esposa Y muy bonitos mis nietos Tus nietos espectaculares Un par de vikingos Mis bisnietos Son tus bisnietos, sí Ya Bueno, abuela Necesitamos dejar hoy a tu nieta Como nueva Como dicen en México Cero kilómetros Necesitamos ayuda ¿Nos colaboras? No sé cómo hacer eso Lo que su nieta le diga que le ayude a quitar Usted lo ayuda a quitar Lo que su nieta le diga que le ayude a limpiar Usted se lo ayuda a limpiar ¿Listo? Hágale pues Mientras usted Me deja A Julia como nueva Yo tomo café Ok 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 ¿Cómo van? Cuando hayan terminado me dicen Es un proceso que ella tiene que vivir Es un proceso que ella tiene que vivir Entonces abuela, díselo Y vamos al punto siguiente Los sentimientos y energías de los demás me afectaban Abuela, cúbrela en teflón espiritual Para que todas esas energías resbalen No se peguen ¿Listo? Punto siguiente Tenía mala circulación Entonces ¿qué hacemos abuela? Para mejorar la circulación ¿Colocamos algunos semáforos? Entonces colócalos algunos semáforos Que quede bien la circulación Ella está haciendo bien Para su cuerpo ese ejercicio Es bueno que hace Perfecto, está bueno el ejercicio que ella está haciendo para su cuerpo Entonces vamos al punto siguiente Quería que la gente fuera como yo quería que fuera ¿Qué le aconsejas ahí? No se puede cambiar El mundo no se puede cambiar Tiene que aprender A ser fuerte Ella Piensa que la gente Es igual que ella Pero ella tiene que empezar a A trabajar En que las personas Son diferentes Listo Punto siguiente A veces mis hermanos me hacían complot ¿Eso ya quedó bien? Sí Sí, porque Ellos siempre Han visto Su ejemplo de ella Perseverancia Listo Punto siguiente A veces he soñado Que voy como bajando por un tobogán Por un deslizadero ¿Qué significaba ese sueño? Que ella No sabía Dónde estar Ahora sabe Que está bien aquí Perfecto Punto siguiente Algo no me dejaba avanzar Se me dificultaba Tomar decisiones Mi nieta quiere todo 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 quiere ponerlo En un orden Y por querer Querer todo en orden A veces Eso la complica Tiene que empezar Como bien lo dice Usted Sistema danés Es un sistema muy Muy bueno Y ella tiene que empezar Desde su casa Cuando Ella quiere Su casa Desbaratarla en un día Y acomodarla en dos Y de pronto Tiene todo Encimado Y ella no sabe Cómo Dónde lo va a poner Y se complica Su vida sola Es más fácil Quitar lo que ya no Y así Va a estar mejor Para ella Listo abuela Entonces graba Eso Punto siguiente Tenía temor De subir a un avión Muéstrale Que nadie se muere La víspera Nadie se muere Un día antes El día que es Ese día es Y además Ese avión es ajeno Ese avión no es de ella Se va a poner a sufrir Por un avión Que no le pertenece No sufre el capitán Que lo tiene que manejar Todos los días Y todas las noches Haciendo viento Haciendo lluvia Es que ella Se afectó De que vio Un tiempo Loca Con ese iPad Que tiene Un aparato Ahí iPad Y vio unos programas De aviones Que viajan Y anteriormente Y anteriormente Veía De otra forma La televisión Veía Programas De Discovery Channel Y ve que Se están accidentando aviones Y ella más Más y más Quería ver eso Como le parece Y no vio que también Se estaban accidentando Bicicletas Y que también Se estaba cayendo calle En la gente Resbalándose Una cáscara de plátano Es que mi nieta De niña Era Su padre La llamó La ovejita negra Porque ella todo Quería experimentar Todo 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 Necesitaba ella Saber y probar No Entonces ¿Qué hacemos abuela? ¿Cómo le retiramos eso? Le cambiamos el título De ovejita negra Por Angelito Blanco Es que ella es buena Pero Es muy Tiene sus ideas A veces Y Ah Su esposo ahí Muy Es muy paciente Pero es Siempre quiere andar Probando cosas Y hasta que no las prueba Para Si no No está tranquila Es Aprendizaje de ella Y Y Está Pero probar un avión accidentado Es muy difícil Usted sabe que la seguridad aérea Es Lo máximo Se accidentan más bicicletas Que aviones Se hunden más barcos Que aviones Pero ella es muy curiosa De todo Ah pues ahí sí va a tener que Calmar la curiosidad No sé cómo Porque Dudo que le toque Un accidente aéreo Pero es curiosa Y luego tiene miedo Eso es lo que no No funciona Abuela Porque es que no han inventado Nada Todavía para la bobada Sí Vea todo lo que vuelo yo Abuela Y he tenido Dos emergencias aéreas Y no ha habido ningún accidente Ella Ella también tenía miedo Mucho Si le dolía la panza Ya tenía miedo Que se iba a morir pronto Si Todos se iban a morir Ella Todo Todo De todos se iba a morir Pero ya empezó Usted la calmó Mucho con eso Porque ella Ella Sigue sus consejos Ahí Como Da A otras personas Ayuda a usted Y Y ella Ah como así Tengo que hacer Ah como así Como así Tengo que hacer Sí Sí Tiene razón Ay Yo no entiendo Viaja donde quiera Y no llega a Dinamarca Y Y también se complica mucho Ahora que usted Estaba aquí Ya ella pensando Ay Está muy lejos Ojos Está muy lejos Tres horas Si tiene que salir una hora Se complica la vida Ay Que tengo que ir a Copenhague Se le hace una gran misión La que tiene que hacer Se complica por tan poquito Pero como así es mi nieta Como así es Entonces abuela Como dicen en la época moderna Le cambiamos el chip A tu nieta Ay yo creo que sí Le hace falta un poquito Entonces abuela Cambio un poquito El chip A la nieta Y yo tomo café Mientras tanto Ay a ella le gusta Tomar café Como usted Le encanta Ese café Sí Pero Ya debería de bajarle Poquito Sí Pero el esposo Le da unos pasteles Muy ricos Es que ella se queja Mira se queja De que se queja Que está Que la gordita Que estoy gorda Que estoy gorda Y a todo mundo Casi quiere cuestionar Cómo me ves Cómo me ves Se ven las fotos Y las borra Porque sale gorda Dice salgo muy gorda Y se quita de las fotos Aunque le duele mucho Porque están a veces Sus niños Y su esposo Pero si no le gusta La foto Porque se ve muy gorda Pero es que le baje El cafecito Con En las mañanas Cafecito Y cafecito Y si lo ve usted Más cafecito Esa mujer Sí abuela Pero ella los toma Con unos pasteles Muy ricos Que le hace el esposo En qué baño Me lo tengo que tomar solo Fíjese que no todo Se come De Sabe Balancear eso Pero El cafecito Aunque sea con una galletita Lo disfruta Como que si está en el cielo Ella en la gloria Ah bueno abuela Entonces que hacemos Le cambia el chip También a ella también Pero que su esposo No le lleve cosas Porque dice mi amor Prueba esto Qué tal salió Y luego de ahí Agarra sus ideas Sus adicciones Y Y él Dice mi amor Tú vas bien Tú vas bien Le dice su esposo Pero cuando ya Él se va Ya ella su cafecito Y Y que si va a peinarse Un cafecito Que si va A cocinar un cafecito Y pa todo el cafecito Y déjame encontrar Una almendra dulce De chocolate Que hizo mi esposo La vuelve loca Esta niña Dice Nomás dos Y termina comiéndose diez Y ya se me acabó el café Y ahora tengo almendras Otro café Por eso el esposo Dice Ay que es tan raro Se me están acabando Las cosas Yo hice más No pero es que Él ni en cuenta Él nomás lleva las cosas Y no le interesa Saber quién se las come Simplemente Ay mi amor Pero Pruébate esto Pruébate esto Cómo te quedó mi amor Todo está bueno mi amor Todo está bueno A veces ella reniega Porque él me tiene que traer cosas Le digo No me traigas Y me trae Pero a veces Antes de probar A veces ya tira todo Porque dice Si está todo aquí Se va por el café otra vez Café Café Pero peor fuera Que en vez del café Un taquito Un taquito No si también le gusta Que bueno que su esposo Le compra de vez en cuando Las madres Le tiene todo Él Está todo eso lleno Pero a veces ve tanto Que ya no sabe Ni qué va a hacer de comer Se confunde Ya no sabe Y el esposo Su esposo Muy lindo Y Trabaja Y su profesión Muy bien Todo muy bien Y a veces él come allá Y a veces se Ay que comeré Que comeré Y luego el cafecito Y el cafecito Y otra Ah voy a hacer una Ya prepara su cena Ella bien Pero Siempre el cafecito Enfrente Y luego dice Estoy gorda Luego dice Estoy gorda Y ya Pues yo le digo Ya esta nieta Que no le cambie El cafecito Por un vaso de agua Es cafecito Todo el tiempo Pero ella llena Su espacio De alegría Con el café Se siente Que está En su familia Se siente Bien Pero Si le digo Que baje un poquito El cafecito Bueno Entonces que baje un poquito El cafecito Y el resto Ves linda tu nieta Hermosa Listo Perfecto Bueno abuela Entonces ya le cambiaste El chip Espero Bueno Hay algo más Para hacer por tu nieta O ya está preparada Para regresar Está preparada Entonces abuela Despiértala tú Encárgate de eso Mientras yo tomo un cafecito La despiertas Bien feliz Bien contenta Bien enamorada De ese esposo Si lo quiere Pero Se hace Se hace Lo adora Adora a su familia Mi nieta Está muy bien Gracias Más o menos cuántos minutos llevas en esta camilla Mire, yo lo veo y yo sé que es más o menos como Yo siento que duré como 45 minutos Más o menos 45 minutos ya en esta camilla ¿Y qué recuerdas de esos 45 minutos? De todo un poquito ¿Y cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad, felicidad Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices tranquilas ¿Permites compartir la experiencia? Sí, pero me tapa la cara Listo, me tapamos la cara Estamos en la ciudad de Ojos En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio Será en México, Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda o cursos Además de la sección de vídeos en canal de YouTube Pero os invitamos a que participéis en los cursos Que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos, el curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados a hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos hasta pronto Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojos, Dinamarca Hace unos pocos días lo hicimos En Granada, España Y la semana entrante estará en Nantes, Francia También allí impartiendo un taller y consultas Y los dejamos a continuación con la despedida De la Ciudad de México Entonces, hoy desde Ojos Dinamarca Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Hasta la próxima Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia Muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente En octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos Y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso Yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052-984-214-1492 En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Se encontrarán los datos En nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy Desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Aplausos